Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios, nuestro Señor, con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! La sangre de los mártires es semilla, hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos, por ello te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia, que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer, ¡Bienvenidos! Porque la sangre de los mártires es semilla. ¡Comenzamos! Yo soy miembro activo desde hace 25 años, muy orgullosamente miembro activo de este movimiento, y el día de hoy tengo unos invitados especiales que quiero presentarles a todos ustedes, que también son jóvenes de un movimiento que activamente trabaja en la arquidiócesis de Tijuana. Solo por poner en contexto sobre el programa de la sangre de los mártires es semilla, ustedes saben que México sufrió la persecución religiosa entre los años 1926 a 1929, de ahí surgieron muchos santos que hoy tenemos en los altares, como por ejemplo el Padre Pro, un hombre que dio su vida por la fe, por la sangre de Cristo, que defendió a la Santa Madre Iglesia y defendió a todos los católicos, impidiendo que se llegara a hacer un traje contra la iglesia, contra las cosas de Dios y contra los sacerdotes. Muchos santos surgieron de esta persecución religiosa, por eso la sangre de los mártires es semilla, la sangre que se ha regado en México gracias a estos mártires que vivieron la persecución religiosa, son los que ahora nos ayudan a tener estos frutos de fe, de amor y de confianza en Dios en nuestra patria que es México. Eso es para ponerlos en contexto. El día de hoy vamos a dejar a un lado estos temas de la vida de los cristeros y estos temas históricos que nos ocupan y nos preocupan o nos deben de preocupar a todos los católicos para conocer la historia de México y conocer también la historia de cómo se forma la iglesia en México a través de dolorosas guerras, dolorosas batallas, pero sin duda que hoy son los que nos dan los frutos de tener iglesias abiertas, recordando por ejemplo un hecho en el que Plutarco Elías Calles, iniciador de esta guerra y de esta persecución tan dura, la persecución religiosa o la guerra cristera también como es conocida, cerró muchos templos en el mes de junio, iniciando el mes de junio, cerró muchos templos, eran usados como caballerizas, los altares, imagínense ustedes, los altares de las parroquias eran usados como barras para los cantineros, para los que querían hacer apuestas o tomar alguna copa de vino, era totalmente aberrante lo que estaba sucediendo y muchos jóvenes valientes se levantaron a la lucha para la defensa de la fe católica. Y en nuestros tiempos también hay jóvenes que se levantan para poder proclamar a Dios en todos los lugares que sea posible y estos jóvenes son parte de los que el día de hoy nos acompañan, eso quise tratar de ligarlo para que ustedes conozcan el día de hoy a mis invitados, que son unos jóvenes que vienen a hacernos una invitación muy especial, pero antes de invitarnos, pues ellos mismos nos van a platicar su experiencia siendo jóvenes de Dios, que no es fácil en este tiempo, no es fácil, estamos tan inmersos en las redes sociales, en nuestras cuentas de Facebook, en todo lo que el mundo nos ofrece, que es muy atractivo, no podemos negarlo, pero esto no puede consumir nuestro corazón ni nuestro interés, el que consume más nuestro interés y nuestro corazón pues siempre será la causa de Dios. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio y miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, y el día de hoy, en esta tarde de domingo, me da mucho gusto poder recibir a nuestros invitados y voy a dejar que ellos mismos se presenten para después iniciar ya propiamente esta entrevista de este grupo de jóvenes que ya les diré de dónde vienen y qué vienen a hacer con nosotros. Empezamos por mi lado izquierdo, empezamos por allá, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Abril Rodríguez. Hola, Abril, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, tenemos aquí a un caballero, bendito entre las mujeres. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, bienvenido. Y tenemos también de mi lado izquierdo a... Sonia Castellón, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, jóvenes. Y bueno, ellos, todos ellos tienen algo en particular, pertenecen a un movimiento, platíquenos cuál es su movimiento. Yo ya presumí el mío, entonces yo tengo 23 años, no, 23 no, tengo ya casi los 25 años, los cumplo próximamente en el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Platíquenme ustedes de qué movimiento vienen y cuántos años tienen gustosamente de servir a su movimiento. ¿Quién guste? Bueno, nosotros somos parte del movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, somos la parte de jóvenes, tengo ya, gracias a Dios, la oportunidad de participar en el movimiento por aproximadamente ocho años en el movimiento. Muy bien. ¿Abril? Pues yo, desde muy pequeña, este, mis padres siempre fueron mis guías, entonces, pues sí, empezamos, yo iba con ellos a los encuentros, a los retiros, este, pero yo siendo parte como joven, llevo un año, tengo 15 años, este, llevo un año y es un año muy bendecido para mí, gracias a Dios. Muy chiquitita. Y Sonia, por esta parte. Muy bien, yo tuve mi encuentro desde el 2008, y de ahí en adelante empecé a conocer lo que es el movimiento de la renovación y pues fue donde el Señor me enamoró, me cautivó y donde me sigue ahí teniendo. Platíquenme, ¿cómo ha sido su vida? Digo, todos los, los, la historia misma se cuenta un antes y después de Cristo. ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Cómo ha sido la historia de cada uno de ustedes en su antes y después de Cristo? ¿Quién quiere iniciar? Muy bien, pues yo antes de conocer, de tener mi encuentro con Cristo, como lo había dicho en el 2008, era como un católico, de los que dicen todos somos católicos, pero simplemente acudía a las misas, eventos importantes, tal vez una boda, 15 años, pero simplemente hasta ahí, ¿no? Y cumplir tal vez con mis sacramentos, pero a veces lo veíamos nada más como una obligación. Cuando yo cumplo mis 18 años, yo, me invitan, un joven me invita y dice, vamos a vivir un retiro, y yo, bueno, pues a ver qué pasa. ¿No te dio miedito? Claro, claro, te da porque dices, ¿qué va a pasar? Y en realidad creo que es nuestro corazón que está anhelando tanto ese encuentro, que no nos habíamos dado cuenta, y cuando llega esa invitación, parece que se acelera el corazón, y tú dices, pues sí, o tal vez algunos nos dicen que no, pero en mi caso yo le di el sí al Señor, y fui a vivir mi encuentro, y de ahí en adelante comencé a ver muy diferente todo. Desde el ir a la misa, ya lo veo como algo muy especial, algo que antes no lo miraba. Como le digo, nada más asistía cuando eran momentos especiales, entre comillas, para los que nos decimos católicos allá afuera. ¿Y para tu familia cómo fue el que tú te integraras, o tu familia ya estaba integrada? ¿Cómo fue compartir también con la familia? Que a veces es difícil, digo, para algunos puede ser un, incluso puede ser hasta piedra de tropiezo, a veces la familia, porque no quiere, ay, ya te vas a meter, ay, otra vez para allá, ay, otra vez. ¿Cómo fue en tu caso? Muy bien, bueno, pues en mi caso yo vengo de una familia disfuncional, tengo nada más mi mamá y un padrastro. Cuando yo viví mi encuentro con Cristo, pues ellos dijeron, sí, está bien, si es lo que quieres, pues adelante. Una vez que yo asistí, te dicen, sí, ve, pero ya cuando ven que tú te estás comprometiendo, es cuando ellos empiezan a decir, ¿cómo que te vas a ir otra vez para allá? Y no lo empiezan a comprender. Entonces yo tuve que iniciar trabajando también con ellos, y los empezaba invitando a las asambleas que se hacen en cada una de las comunidades, las asambleas de renovación, y empezaron ellos a asistir, y ya después tuvieron también lo que es un retiro de matrimonios, para estar un poco más en conexión. ¿Eres hija única? No, tengo tres hermanos más, pero pues ellos viven en otra parte. Entonces, ahora sí que el Señor vino a llenar mis vacíos de la falta de mis hermanos, y también mi vacío de mi verdadero padre, que en ese entonces no tenía todavía la dicha de conocer a mi papá biológico. Pero pues ahora sí que primeramente conocí lo que es ese amor paterno, grande y fiel, que es el amor de Dios. Qué bonito, qué bonito testimonio. Y esto tiene que servir para todos los jóvenes de saber que es posible, si es posible, y que Dios lo hace sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer méritos para que Dios haga algo por nosotros. Lo hace sencillamente porque nos ama, y somos hijos predilectos y amados cada uno de nosotros, en nuestra forma de vida y en nuestra propia historia. En el caso tuyo, Juan Carlos, platícanos cómo fue tú antes y después de Cristo, cómo eras, pero dinos la verdad, ¿no? Aquí la gente ya no se asusta de nada. Si no se asustaron de mi vida, yo creo que ya no se asusta de nadie. Platícanos, Juan Carlos. Ok, pues muy bien. Yo tuve la dicha, la fortuna de que mi familia, mis papás por ahí de mi niñez, comenzaron a tener su experiencia de encuentro con Dios, fueron a retiros, y pues ahora sí, ¿no? Que jalar con toda la familia, ¿no? Nos llevaban a mí, a mis hermanos, trataban siempre de acercarnos a la iglesia, a lo mejor estuve participando en el coro por mucho tiempo, pero creo que a lo mejor no había tenido ese encuentro personal con Cristo. Sí lo que nos va mostrando la familia, estar sirviendo nos lleva, pero el encuentro con Cristo es muy diferente. Por ahí de los 18 años, yo ya estaba pues enfadado, ya había ido mucho a la iglesia, ya no estaba muy seguro de seguir, ya quería ver otras cosas más del mundo, y recuerdo una invitación que me hicieron a un retiro, y dije, ¿otro retiro más? Pero no sé, ese retiro desde la invitación fue muy especial, recuerdo que me lo hizo una prima, y me insistía mucho, tienes que ir, tienes que encontrar, tienes que darle un sentido más alto a tu vida. Me invitaron a este retiro, tuve la oportunidad de participar, y yo creo que ahí es el parteaguas de mi vida, el darme cuenta de un Dios cercano, un Dios que nos escucha, un Dios que está presente en cada momento, y en mí sembró una necesidad de decírselo a los otros jóvenes, Dios responde, Dios está ahí con nosotros, y creo que eso es lo que me ha motivado a seguir adelante, a veces nos ponemos a pensar, los que estamos en el servicio de la iglesia, ¿qué ganamos? Realmente aquí en lo terrenal no vamos a ganar nada, pero nos estamos esforzando por algo más alto, y creo que ahí en ese retiro a los 18 años fue el parteaguas en mi vida, donde dije, pues voy a dedicar mi vida para Cristo. Muy bien, pues vamos a ir a una breve pausa, hemos escuchado hasta ahorita el testimonio de Sonia y de Juan Carlos, con Juan Carlos nos queda todavía una preguntita más, que prácticamente está casi resuelta, porque la relación con sus padres, pues es favorable, creo yo, bueno, ya tú no lo platicarás, yo ya estoy haciendo mis propias conjeturas, pero digo, por ser parte también su familia del movimiento, puede parecer que todo va normal. Nos falta todavía el testimonio de abril y nos falta todavía saber qué es lo que vienen a hacer ellos aquí, a dónde nos quieren invitar, todo esto regresando de la pausa, quédense con nosotros, este es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte, regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de noviembre, Restaurante La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. En esta ocasión, Coinonía Radio celebra el 50 aniversario sacerdotal de don Rafael Romo Muñoz, quien nos acompañará este día con una charla sobre su ministerio sacerdotal y sus principales experiencias como pastor de la iglesia de Tijuana. Reserva tus boletos y celebremos juntos a don Rafael Romo Muñoz. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Infármate 608-3652. Te bendigo a ti y a tu familia. Gracias. Pueblo que camina por el mundo. Esta es una invitación a todos los coros parroquiales. Retiro Taller de Adviento y Navidad. El objetivo es ofrecer a los coros parroquiales una formación cristiana, litúrgica y musical de acuerdo al sentir de la iglesia. Habrá conferencias, dinámicas, talleres, celebración de la Santa Misa y muy buen ambiente de coros. ¡Asiste! Te esperamos este 8 de noviembre en el Colegio Familia en la Colonia Altabrisa, de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde. Costo por persona 60 pesos que incluye material. El único requisito es cubrir el horario completo y tener de 14 años en adelante. Infórmate con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054 o Zaira Rosas 664-233-5661 Arquidiócesis de Tijuana te invita. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires Esimilla está de regreso. Continuamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Segundo bloque de este programa La Sangre de los Mártires Esimilla. El día de hoy abrimos nuestra puerta, nuestro programa a un grupo de jóvenes de la renovación carismática en el Espíritu Santo que tiene sede aquí en Tijuana, por supuesto. Y no solamente en Tijuana. Yo estoy sorprendidísima de este movimiento porque tiene una presencia a nivel mundial. El Santo Padre Francisco ha tenido varios encuentros con ellos. El Santo Padre Francisco se ha declarado un fiel seguidor de renovación también. Entonces, mucho, mucho ha dado, muchos frutos ha dado a la iglesia este grupo de renovación. Y ahora también los jóvenes están haciendo su parte para también necesitamos no nada más personas grandes que sean santas. No solamente los mayores son los únicos que rezan el rosario ni que van a misa ni que hacen actos de piedad, sino que también los jóvenes están invitando a otros jóvenes a que sean parte de las filas de los que quieren ser futuros santos porque todos queremos ser santos, ¿verdad? Yo quiero ser santa. Yo ya estoy haciendo de hecho algunas sesiones fotográficas para ver cuál va a ser mi estampita para que ustedes puedan hacer veneración. Bueno, pues estamos platicando con Sonia que ya nos ha dado su testimonio, Juan Carlos Rodríguez y Abril Rodríguez que me aclaran que no son familia pero pues son hermanos en Cristo. Eso es lo que los une la fe y a todos nosotros pues nos une la fe. Juan Carlos, estábamos platicando pues este encuentro que tú tienes ya personal con Dios a pesar de tener una un acompañamiento con tu familia que ya pertenecía a la renovación. A todos nos llega el momento de la rebeldía en alguna edad de nuestra vida, de dudas si es esto lo que quiero o sencillamente nos da pereza. Digo, los adolescentes hay que aceptarlo, son perezositos, son perezosos. Pero, ¿qué fue lo que a ti te resulta una vez que tienes tu encuentro con Cristo? ¿Cómo toma este encuentro con Cristo tu familia? ¿Es totalmente dispuesta al apoyo o también son como los papás que dicen Señor, yo te pido por las vocaciones pero que mi hijo no me lo vayas a involucrar en tus cosas? ¿Cómo estuvo la situación con tu familia? Platícanos. Bueno, pues, como te comentaba en el espacio anterior, mi familia, gracias a Dios, siempre ha estado, bueno, ya tenía muchos años acerca de la iglesia, sirviendo dentro de la parroquia, de la comunidad. Entonces, creo que la transición fue un poco más sencilla pero sí lo notaron ellos. a lo mejor de un joven que iba a la iglesia, estaba dentro del coro, sí, servimos los domingos, ese retiro sembró algo en mí, una necesidad de ver la iglesia con más jóvenes. Yo recuerdo muy bien que veía las iglesias y decía, ¿cuánta cabecita blanca? Pensaba yo. Y decía, qué bueno que tenemos a estos adultos, ¿no? que continúan en esta iglesia pero decía, aquí faltan jóvenes y creo que eso fue lo que Dios sembró en mi corazón. Yo recuerdo que le ponía varias cosas a Dios pero Dios simplemente sembró una palabra en mi corazón, servicio y fue lo que me movió a hacer varias cosas. Empezamos a fundar una comunidad de jóvenes, un grupo se llama Juventudes, después esta comunidad nos unimos al momento de renovación, vamos tras la misma línea, hemos estado apoyando en otros grupos juveniles en ese momento cuando tuve el encuentro me invitaban a participar a compartir en comunidades de adultos, yo no lo creía y venía mucho a mí la cita de la Biblia que decía, aunque seas un muchacho vas adelante. Claro. Creo que mi papá también se sorprendía, recuerdo que él me daba raite, me llevaba cuando íbamos a compartir a otra comunidad y siempre tuve el apoyo gracias a Dios de su parte mi papá ya falleció, falleció hace cuatro años, mi mamá aún continúa sirviendo en la comunidad y creo que fue un ejemplo de servicio y amor. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermanos, tengo hermanos, también han ido a retiros, ahí hemos batallado un poco más, mi hermano vive en una etapa ahorita de juventud, ya está más grande, donde pues a lo mejor tal vez por las situaciones vividas en este momento tienen como que en stand-by adiós, pero pues seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, mi hermana ya ya es casada y pues empieza su vida matrimonial. Muy bien, y tenemos ahora, vamos a escuchar el testimonio de Abril, platícanos Abril cómo ha sido tu corta vida, eres la más jovencita creo yo, ¿verdad? Sí. La más chiquita. Platícanos cómo ha sido tu vida, que a veces los más chiquitos son los que ¡ay caray! No, nos hagas unos sustos, platícanos. No, pues, primero que nada, pues, mi vida acerca de la iglesia ha sido una bendición, ¿no? Mi papá es parte del grupo de música, toca la guitarra, mi mamá anima, es animadora. Este, pues sí, cuando estaba pequeña yo era la niña de los jóvenes, porque pues mi papá se empezaba en un grupo de jóvenes, yo era la niña de los jóvenes, la que siempre andaba en portabebé, y siempre era así, ¿no? Este, íbamos a casa renovación, donde nos juntamos, este, a los encuentros, y siempre yo andaba entre toda la gente, pero en la niña que sí, ahí estaba con sus abuelos, mis abuelitos también servían en lo que es librería, donde venden las bibles, todo eso, y pues siempre me la pasaba ahí, pero sí, ¿no? Conforme fui creciendo, ya era como que una costumbre para mí esto, sí, este, empezamos las crisis familiares, nos empezamos a alejar todos en familia, ¿no? Y un día, pues, mis coordinadores, este, me invitaron a, a una asamblea juvenil, y pues yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? para eso mis papás ya se habían otra vez unido a Renovación, a, a sobre un encuentro que fue el año pasado, de, de, que se hace cada año, perdón, este, este año, ese año, mis papás, pues se unieron al grupo de música, y fuimos a los ensayos, yo iba obligada a los ensayos, no me gustaba, este, aunque me supiera los cantos, no me gustaban, y cuando fue el encuentro, este, yo miré a los jóvenes abajo animando, y pues me llamó mucho la atención, porque eran jóvenes, mis papás sirviendo como, como antes, entonces, pues me llamó la inquietud de servir, y en esa asamblea, pues dijeron que se venía un retiro próximo, y yo dije, bueno, ¿qué será, no? Para eso yo tenía 14 años, y este, y pues dijeron de 15 en adelante, dije, no, pues ya me voy a desanimar, yo me salvé, sí, recibí la invitación de aquí, Sonia, al grupo de jóvenes, no asistía, porque pues todavía no me llamaba mucho la atención, cuando vuelve la invitación, pues dije, chin, chin, vamos, este, no tenía ni siquiera idea de que era un retiro, aunque mis papás siempre estuvieron ahí, pero ese encuentro con el señor fue muy, muy grato, fue porque sané muchas cosas que yo tenía, este, y pues yo dije, pues aquí es el retiro para empezar a servir como mis papás, en ningún momento pensé que el señor me iba a bendecir con este encuentro, porque pues un año y todo eso, entonces era como que todavía sigo, este, un poquito así como en shock, porque pues no puedo creer que después de un año el señor ya me tenga sirviendo, y es una gran bendición de poder servir a Dios. definitivamente uno cuando va a un retiro dice, ay pues, este retiro mejor que le sirva a mi hermano, o le ha de servir a mis papás, o le ha de servir a alguien, pero pues Dios siempre nos tiene sorpresas y a quien, a quien va a sanar y a quien Dios dispone ese retiro, pues es para nosotros. Tu familia, tus papás, tus abuelitos, todos, ¿cómo han visto el año después del retiro de abril? Pues, eh, están sorprendidos, ¿no? Este, mis dos hermanas a veces ya, ya me dicen, vas a ir a la iglesia, vamos a ir contigo, y este, y sí, pues andan conmigo, son menores, sí, soy la mayor, tienen ocho y cinco años, entonces pues me ven cansando, me ven sirviendo y pues involucran un poquito más, ya las noches me preguntan por el encuentro, de qué se iba a hacer, de cómo le vamos a hacer, este, no, pues mis papás, cuando yo sí me retiro, pues empezaron a alejarse también, ¿no? Y, y ahora era como, ma, ocupo ir a esto, y ocupo ir a servir acá y acá, ¿no? Entonces ellos se fueron otra vez acercando, este, creo que el señor me utilizó como instrumento para que unir otra vez a la familia y volver a, a este, pues con él, con el señor. A este gran movimiento. Sí, y pues mis abuelos, pues, se sienten orgullosos, muy orgullosos. Muy bien, tenemos dos minutos antes de irnos a la pausa, yo quiero lanzar una pregunta a quien quiera contestármela. ¿Cómo han visto ustedes el reto, el gran reto de llegar a los jóvenes en un mundo, pues, un tanto secularizado, ¿no? No podemos negarlo, tanto en las redes sociales, los medios de comunicación, a veces también tienen mucho que ver en esta secularización, y en el desinterés de los jóvenes por las cosas de Dios y se van más hacia ideologías o sencillamente en ellos tomar una decisión de no estar a favor de las cosas de Dios y de la iglesia, menos. Platíquenos, ¿cómo ha sido esto? Pues, como mismo lo platica, ahora, hoy en día, con tanta información que hay en las redes, los jóvenes ya, luego te sacan como otras ideologías que ni uno mismo las conoce. Sí, se las inventan, yo creo. Ajá, y por ejemplo, yo ahorita estoy en la universidad y yo veo como dicen, no, pues, a mí me llama la atención eso de los Budas, a mí me llama la atención eso de tal cosa, y uno dice, oh, señor, ¿cómo hablarles a ellos, no? ¿Cómo hablarles de ti? Pero, ha sido, sí es difícil, no vamos a decir que no, es complicado porque al inicio creo que te ven como, hasta en cierta parte como bicho raro, yo creo, como está loquita o de qué habla, ¿no? Cuando tú le quieres hablar a los jóvenes. Ya se quedó arriba esta muchacha. Sí, cuando tú le quieres hablar a los jóvenes y a lo mejor cuando uno sale de un retiro, un encuentro, sí eres muy efusivo. Claro. Pero con el tiempo también el Señor te va enseñando a ser prudente y ahora sí que orar, orar, y creo que es lo que más hemos hecho, orar para pedirle al Señor que sea Él y no nosotros al momento de ir a invitar a un joven, que sean sus palabras sino las de nosotros porque uno como ser humano a veces cuando hasta te ofenden, por ejemplo, te enojas. Sí. Pero cuando el Señor viene de por medio en esta invitación, comentábamos, comentaba con Juan Carlos el otra vez, a veces lo que menos nos imaginamos es lo que toca a los jóvenes. Claro. ¿Verdad? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa porque ya regresando a los últimos dos bloques vamos a ver cuál es la invitación que ellos traen para que todos los jóvenes se unan a este evento próximo en Tijuana. Regresamos después de la pausa, esto es La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. La Coinonía Radio Tenemos tres premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012 pocas millas segundo premio 500 dólares tercer premio 300 dólares ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares te lo llevamos a domicilio o si gustas lo puedes encontrar en tres puntos Artículos religiosos Juan Pablo II frente a Catedral del Centro en Maxifrutas en la Central de Abastos Local 37 Pregunta por Noé Rubalcaba ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samis Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia también tenemos También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre después de Misa de 7 aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado el cual está unido por la caridad El programa La Sangre de los Mártires Es Semilla está de regreso Continuamos Continuamos Gracias por continuar con nosotros Estamos en este programa La Sangre de los Mártires Es Semilla el día de hoy domingo Estamos compartiendo este tiempo este espacio con jóvenes de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo con su sede aquí en Tijuana que tienen muchos miembros no solamente jóvenes sino también adultos matrimonios que tienen el único propósito y el único deseo de servir a Dios a su iglesia y defender también a todo lo que tenga que ver con la causa de Dios Ellos vienen ya los hemos presentado hemos compartido con ellos para quienes acaban de sintonizar este programa esta estación somos Coinonía Radio este programa La Sangre de los Mártires Es Semilla tenemos invitados a Abril Rodríguez Juan Carlos Rodríguez y también a Sonia Castañón Ellos están con nosotros compartiendo porque tienen un evento al que quieren invitar a todos los jóvenes en especial a los jóvenes nosotros decimos ay pero porque ya nos están exiliando nosotros ya no nos quieren a los viejos ¿qué pasó? Bueno Renovación Carismática tiene muchos eventos en los que pueden integrar a todos los sectores que correspondan aquí a Tijuana pero hoy en especial los jóvenes son los los que van a ser los protagonistas de este evento usted ha escuchado de algo llamado Erges yo sí y tengo que confesar mi ignorancia no sé ni siquiera qué significa Erges perdónenme la vida pero qué bueno que los tengo aquí porque ellos no lo van a explicar y es la edición número 39 ya imagínense ustedes así que ellos nos los van a platicar quien guste la primera palabra Erges ¿qué significa Erges y por qué convoca a los jóvenes 39 años cada año o cada cuánto se hace platiquen muy bien pues este Erges es el encuentro regional de jóvenes en el Espíritu Santo ya supe ya es la edición número 39 y efectivamente 39 años consecutivos ya 38 este va a ser el 39 años consecutivos que tenemos esta bendición en la región noroeste de México participa la provincia de Hermosillo que corresponde prácticamente los estados de Sonora y Sinaloa y la provincia de la Arquidiocese de Tijuana que son los estados de la Baja California y la Baja California Sur este es el Erges muy bien Erges 39 y no siempre entonces es en Tijuana entonces ustedes también puede ser que se vayan de pronto a Hermosillo se vayan a La Paz a vivir su Erges así es de hecho cada año es en una ciudad diferente el año pasado estuvimos en Navojoa uno antes estuvimos en Caborca y uno antes en Culiacán y hace otro en 2011 fue aquí en Tijuana hoy entonces es un evento sumamente especial porque no siempre es aquí en Tijuana por eso es importante que vayamos nosotros platíquenos entonces de qué se trata el Erges a qué nos convoca dónde nos convocan y a quiénes están convocando bueno pues es un evento convocando principalmente a los jóvenes y adolescentes adolescentes de los 13 años en adelante jóvenes de 25 años de 13 a 25 años aproximadamente enfocado dirigido a jóvenes pero totalmente abierto a la familia también participan adultos también pueden participar adultos y pues bueno el señor tiene un momento para cada uno y hemos tenido testimonios de adultos dentro de los Erges aunque es un evento enfocado a los jóvenes son dos días que se está convocando a los jóvenes de la ciudad de la arquidiócesis de Tijuana vienen a visitarnos esperamos entre 800 mil jóvenes de la región noreste que vienen de visita de misión en este fin de semana de semanas para evangelizar la ciudad pero la invitación principal es para los jóvenes de la arquidiócesis de Tijuana dos días de actividad dos días de actividad que son noviembre 14 y 15 sábado y domingo supongo así es sábado y domingo noviembre 14 y 15 Erges en su edición número 39 están convocando perdón a todos los jóvenes el lema de este año cuál es y qué significa para ustedes el lema platíquenos nuestro lema es joven no está solo y nuestra cita bíblica es yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo bueno pues primero que nada para un joven en la actualidad es muy complicado sentirse amado sentirse querido este entonces el señor siempre está contigo el señor te sigue a todos lados en las decisiones que tomes en todo momento el señor está en tu corazón está acompañándote ¿no? y por eso nuestra cita es joven no está solo este para mí la cita bíblica es es algo muy muy esencial porque a mí me dio en mi punto ¿no? porque pues pues como dije antes tengo 15 años y mis amistades pues no están pasando por una situación fácil entonces dicen no pues es que yo estoy solo que no sé qué entonces cuando yo les comenté este Erges este yo les dije la cita y dicen ¿por qué va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? y yo así como bueno no se puede hacer para ella es mucho ¿no? y yo así como es mucho y yo les dije claro no pues es que el señor te va a acompañar hasta el último momento el señor va a estar contigo en todo momento a mí me me caracterizan como una mujer muy muy alegre muy muy sonriente que siempre está así ¿no? entonces siempre me preguntan ¿por qué eres tan así? ¿por qué eres tan gritón? y que no sé qué entonces este yo digo que el señor está conmigo y lo confirmo y por eso es mi alegría y esta cita es para todos los jóvenes porque el señor siempre va a estar contigo y hasta el último día de tu respiro el señor te estará acompañando fíjate que lo que acabas de decir es bien importante y aunque causó un poco de gracia pero ¿por qué va a estar con nosotros todo hasta el fin del mundo? es mucho porque los jóvenes tienen una vida perdón que lo diga así pero muy desechable o sea incluso en sus mismas redes sociales hay cinco minutos y ya actualizo 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 o sea todo lo quieren de rápido ya otra cosa otra cosa otra cosa entonces a lo mejor Dios para ellos también lo perciben como algo desechable en lo que bueno me puedo alegrar en Dios y gozar en Dios cinco minutos pero ya al ratito ya otra cosa otra cosa otra cosa y Dios da esta seguridad de ser fiel y los jóvenes y muchos de nosotros pues carecemos de esa fidelidad sobre todo la fidelidad de Dios mismo así que la invitación está para ustedes jóvenes y hay que asistir y hay que estar muy pendientes este 14 y 15 de noviembre para que ustedes vayan al Erges en su edición número 39 insistimos es una edición especial porque está siendo sede Tijuana de manera que van a conocer gente no solamente de Tijuana sino de toda la parte de la región y los invitados a quienes vamos a invitar quienes van a platicar con nosotros quienes van a predicar quienes van a cantar quienes nos van a animar y nos van a entretener bueno pues entre los invitados tenemos un invitado de fuera es Sandra Salas cantante católica predicadora ella viene desde Chile inclusive la noche del sábado la tarde noche del sábado vamos a cerrar con un concierto con ella que va a tocar Sandra Salas tenemos también invitados predicadores locales el padre Aurelio Chávez y el padre Ackerman Juan Carlos Ackerman Juan Carlos Ackerman y una hermana de Navajoa Sonora que es parte de este movimiento que ha tenido la experiencia de los Serges ya por muchos años participa en los encuentros nacionales y pues viene a compartirnos esa experiencia también Alejandra Monteano muy bien pues ahí los esperamos el padre Yeyo mejor conocido como el padre Yeyo no sé si ahorita todavía esté pero la última vez que fui con él hace un par de meses estaba en la parroquia San Miguel Arcángel ¿sí ahí? bueno pues ahí está el padre Yeyo además también de tener un carisma muy hermoso tiene una predicación preciosa yo me he quedado sorprendida es un padre joven sorprendida en sus homilías el padre Juan Carlos Ackerman también es muy conocido él está en la medalla milagrosa y seguramente dará mucho muchos frutos estas predicaciones y Sandra Salas pues también no sé si tenemos algo de Sandra Salas Moramay pero es una cantante chilena también muy exitosa ¿por qué no decirlo? pero ese ese éxito le viene de que tiene una gracia fuerte de Dios también al momento de interpretar ¿dónde va a ser todo esto? porque ya tenemos todos los datos pero no sabemos ni dónde vamos a ir nos van a andar buscando ahí en la calle y todos extraviados ¿dónde nos vamos a reunir? así es este 14 y 15 de noviembre nos vamos a reunir en el Auditorio Municipal de Tijuana las puertas van a estar abiertas desde las 8 y media para empezar el evento a las 9 de la mañana a las de 9 de la mañana a 6 de la tarde pero las puertas se abren antes para iniciar ah bien 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 para el acomodo de la gente desde las 8 ya pueden pueden entrar muy bien tiene un costo también digo la recuperación es importante porque pues son predicadores que vienen de lejos no es nada barato el Auditorio entonces y todo el equipo de sonido se tiene que hacer un super evento y una super contratación también de sonido porque el Auditorio no tiene una ambientalización muy clara cuando cuando hablan o cuando se usan los sonidos pequeños así que pues hay que invertirle y pues necesitamos un costo ¿cuánto va a costar? así es la cooperación pues va a ser de 100 pesos por los dos días ¿por los dos días? por los dos días yo no estaba preparando con mis 200 con mi sor Juana sería por los dos días y lo van a poder pagar a la entrada a la entrada del evento y nada más quisiéramos ahorita que mencionó al Padre Yeyo mencionarles que él de hecho su vocación la tuvo en un Erges pero pues tienen que ir al evento para que ahí escuchen cuál es su testimonio pero fue en un Erges ah mira qué bonito y ya hace cuántos años del Padre Yeyo no no sabría decir el número exacto por eso tienen que ir pero sé que hace aproximadamente ya él les va a platicar yo creo de una manera más extensiva hace aproximadamente 18 años se le tocó vivir un Erges y es donde platica que recibió este llamado a la vocación y pues ahora lo tenemos como un sacerdote para nuestra iglesia qué bueno sacerdote diosesano vamos a hacer una pausa se nos ha ido rapidísimo este programa regresando básicamente para confirmar todos los datos que les hemos dado hasta ahorita el lugar las fechas el horario quienes estarán invitados el lema todo esto ya en el último bloque de la sangre de los mártires de semilla un programa a cargo del movimiento Cristo Rey que el día de hoy recibe a estas jóvenes de la renovación católica carismática en el Espíritu Santo invitando al 39 la 39 edición de Erges déjenme ver si me acuerdo encuentro regional de jóvenes en el Espíritu Santo Erges regresamos después de la pausa quédense con nosotros el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe designa un testimonio que llegue hasta la muerte después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla el aborto provocado siempre es un asesinato pero con tu ayuda podemos borrar el aborto de la faz de la tierra únete del 23 de septiembre al 1 de noviembre a 40 días por la vida ayuno integración comunitaria y oración por el fin del aborto no te quedes fuera porque todos somos necesarios una tierra capaz de respetar la vida humana en toda su fase desde el seno materno hasta la vejez 40 días por la vida sé parte de nosotros sé amigo de coinonía donde tendremos convivencias misas oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día el mártir da testimonio de cristo muerto y resucitado el cual está unido por la caridad el programa la sangre de los mártires es semilla está de regreso continuamos continuamos al recorrer este tu camino mi corazón se va transformando en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos en una tienda que se agranda bueno y la canción que estamos escuchando es precisamente de Sandra Salas una de las invitadas en el próximo Erges el 14 y 15 de noviembre en el Auditorio Municipal de Tijuana que dará inicio a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde ambos días 14 y 15 de noviembre no pueden faltar es para toda la familia pero en especial la invitación es para los jóvenes joven no estás solo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo una cita tomada de Mateo en el capítulo 28 versículo 20 y todos los jóvenes están invitados de verdad hay que darle esta oportunidad a Cristo a mí me sorprende que de pronto le damos oportunidad a muchas cosas a muchas cosas sin sentido pues le voy a dar la oportunidad a que me lean las cartas voy a darle la oportunidad a que me acompañe mi amigo de Facebook porque en Facebook tengo bueno ya no puedo ni contar a mis amigos que tengo en Facebook pero realmente estoy solo no hablo con nadie al momento en que tengo una angustia una preocupación ninguno está conmigo porque ellos solamente están conmigo cuando les tengo que mandar una selfie muy coqueta y muy buena onda pero después estoy completamente solo y lo que Jesús te asegura en este Erges es que vas a encontrar para siempre la compañía de Él que siempre ha estado y que nunca se separará nosotros como lo he dicho en otros bloques nosotros de pronto somos los que somos infieles pero Jesús es siempre fiel Dios en todo momento es bueno y esa bondad de Dios es la que se quiere manifestar en este Erges en su edición número 39 aquí en Tijuana jóvenes agenden por favor 14 y 15 de noviembre Erges en su edición 39 en el Auditorio Municipal de Tijuana de 9 de la mañana a 6 de la tarde pueden llegar desde las 8 para tomar un buen espacio pueden ustedes llevar su cooperación de 100 pesos este será por los dos días predicadores importantísimos Sandra Salas de Chile que es la canción que hemos escuchado al inicio de este segmento el padre Aurelio Chávez el padre Yeyo o el padre el padre también Juan Carlos Ackerman y Alejandra Monteón que ella viene de Navojoa si alguien se quiere inscribir antes o si quiere apartar su espacio porque teme que ya no haya lugar el día indicado o quieren alguna otra información donde se pueden comunicar para poder resolver algunas dudas sobre el evento bueno si a alguien le quedara alguna duda sobre el evento se pueden comunicar a lo que es Casa Renovación al número de teléfono 621-1558 ahí estarían contestando y también podrían preguntar si se pueden inscribir antes o ahí les estarían ya diciendo porque al parecer si se estaba viendo la propuesta de que ya pudieran ir apartando el espacio así es y bueno si este evento es para jóvenes a veces los jóvenes lo usan el celular pero para lo que menos lo usan es para llamar por teléfono generalmente están en sus redes sociales y creo que es la forma en la que nosotros vamos a poder llegar a ellos supongo que tendrán alguna algunas redes sociales facebook instagram twitter lo que tengan denos todos los datos para que los jóvenes se integren muy bien pues estamos manejando la cuenta de facebook de renovación juvenil tijuana y por el evento hemos creado una página en facebook también que es erges 39 y un medio tijuana 2015 ahí hemos estado subiendo algunos promocionales que están realizando los jóvenes y pues hemos tratado de llegar a los jóvenes ahora sí que en su estilo con los memes que hoy están muy de moda los pequeños videoclips los hashtag estamos manejando desde hace desde enero el hashtag de ya viene el 39 y pues ha dado frutos a ver qué bueno porque ahí para los que nos están siguiendo en internet en www.tjcatolico.com que es nuestra página ellos traen sus camisetas con representativas del evento es exclusiva para este evento 39 esta es la que diseñamos para la promoción de hecho pues cada erges se acostumbra a tener la camisa conmemorativa del evento y bueno también vamos a tener por ahí la venta de las playeras conmemorativas del evento abril se había dado la media vuelta para enseñarnos mostrarnos de espaldas lo que tiene promoviendo a ver platícanos juan carlos qué es lo que dice la playera bueno no se alcanza a ver con los verdes hashtag ya viene el 39 así es como hemos estado colocando las publicaciones y más que nada la página de facebook erges 39 guión medio 2015 es donde estamos subiendo algunos videos promocionales memes información y toda la actualización que tenemos de este evento entonces los invitamos también a que nos sigan en esta página que le den like y que inviten a sus amigos a darle like para que estén informados ahora sí que nos hemos dado cuenta que es un medio donde tenemos que seguir a los jóvenes claro al igual al igual hay cualquier duda de los jóvenes porque pues no siempre se habla por teléfono ahí pueden poner su publicación este para pues poner un mensaje que si cualquier duda que tengan este hace poquito pusieron que se trata esto y hay nosotros como servidores y como dándoles la información este se les va aclarando cualquier duda ¿cuánto es el número de personas que están esperando para este para este Erges número 39? pues mira los últimos las últimas ediciones de Erges curiosamente han roto la la meta que se tenía la última edición en Navojoa rompió el récord más de 6 mil jóvenes cerca de 7 mil que se reunieron en Navojoa Navojoa celebraba también los 400 años de evangelización de Sonora entonces se reunió esta fiesta de la diócesis con el Erges 38 en Navojoa y pues nosotros en Tijuana no nos queremos quedar atrás esperamos alrededor de entre 800 mínimo jóvenes que vienen de la región pero Tijuana queremos llenar el auditorio el auditorio tiene una capacidad de 5 mil 5 mil 500 queremos llenarlo y más que por el número por evangelizar jóvenes tenemos que llegar a los jóvenes hay mucha necesidad el joven como decía Abril se siente solo hoy en día los jóvenes hoy hay mucha tendencia al suicidio no tienen un sentido en su vida no saben qué es lo que están haciendo y joven queremos que te des cuenta que no estás solo que tienes un propósito más alto para tu vida y bueno que ese propósito se ha encontrado y ustedes lo han encontrado por la gracia de Dios la misericordia de Dios y porque también se han dado la oportunidad y aquí son dos cosas importantes siempre lo he dicho es Dios quien llama siempre llama y no se cansa de llamar pero la segunda parte es importantísima la respuesta el hombre tiene que dar respuesta al llamado y el llamado ya se está haciendo si ustedes están escuchando esta invitación y ya se están haciendo loquitos pues ya va a ser responsabilidad tuya yo creo que es importante abrir no solamente nuestros oídos sino abrir también nuestro corazón para que Dios haga su plan y haga lo que Él ha pensado para ti desde siempre en este Erges número 39 vale la pena y es posible el cambio siempre siempre es posible el cambio cuando hay docilidad de parte de nosotros tenemos dos minutitos antes de retirarnos casi tres minutitos antes de retirarnos solamente vamos a dar los datos generales para que la gente se anime y vaya al Erges 39 este es el flyer si se pone bien el póster que será publicado bueno que se está poniendo en las calles está de colores para llamar la atención de los jóvenes pues tiene la cita lema joven no está solo no este la cita bíblica la cooperación pues se dice en pesos será en el auditorio municipal de nueve a seis de la tarde por abajo viene el número de casa de renovación y la página de facebook muy bien los días catorce y quince de noviembre doce semanas por último nos faltó uno de los datos agregar el correo electrónico hay un pequeño error de impresión ahí en el correo pero el correo electrónico donde también nos pueden encontrar es jóvenes renovados TJ arroba hotmail.com y en cuanto tengamos oportunidad les vamos a estar resolviendo sus dudas y contestando pues las preguntas que nos hagan sobre el evento muy bien pues muchas gracias por haber estado con nosotros jóvenes gracias abril por estar con nosotros por nada algo que le tengas que decir a los jóvenes pues yo les digo que en verdad se animen este créanme que el señor está contigo cuando tienes un encuentro con el señor tu mundo cambia tengo quince años y les aseguro que el señor siempre va a estar contigo es tu guía nunca te va a dejar solo y es una gran bendición tener a Dios en tu corazón y aceptarlo muchas gracias Juan Carlos gracias también gracias tu último mensaje para los jóvenes atrévanse atrévanse a darles oportunidad a Dios quisiera lanzar este reto jóvenes ya que otras cosas han intentado que no te dan sentido que te sigues sintiendo solo dale esta pequeña oportunidad a Dios son dos días ya cuántos meses años has invertido en buscar otra solución dale esta oportunidad dos días catorce y quince de noviembre en el auditorio y te vas a dar cuenta que no estás sola gracias y finalmente Sonia algo que le tengas que decir a los jóvenes para que asistan y lo que ha hecho también Dios en ti que te ha llenado de toda esta motivación pues yo le diría al joven que si en estos momentos te sientes triste te sientes solo sientes que no hay un sentido en tu vida o si te sientes también alegre necesitado de perdonar o de agradecer este encuentro es para ti y esta oportunidad también es para ti y el Señor ya tiene en su plan quienes van a estar en ese evento y estamos orando por todos ustedes pues muchas gracias Abril, Juan Carlos y Sonia muchas gracias y yo nada más les digo lo que decía mi santo patrono que yo lo amo con todo mi corazón San Juan Pablo II joven no tengas miedo ábrele las puertas a Cristo de par en par ábrele las puertas de tu corazón a Cristo de par en par soy Lulú Calzada parte del equipo de Coinunía Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey como siempre decimos en este programa y les voy a pedir que me ayuden ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Gracias Dios les bendiga Gracias por habernos acompañado este día en tu programa La Sangre de los Mártires es Semilla Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Coinunía Radio levantando la voz para evangelizar Dios les bendiga Sí yo muero por Cristo que no muere jamás ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey!